sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en aventuras con orden y el día de hoy buenos días, buenas tardes y a la hora que lo estén viendo miren lo que me quedaron aguados verdad no puedo echar la pupusa déjame tomar el polvo y el día de hoy vamos a estar haciendo, bueno el primer vídeo ya casi se sube el segundo vídeo es para sacarle todas las pupusas a esta gente y a ver si no se le queman a esta niña no me llaman a quemar a esta niña las pupusas porque aquí aquí el mal lavado va a envolver a ver quiere que me vaya dale cuadra que no le gusta caer en los vídeos gracias a ver como correrme veníte hombre mija, adiós para el show veníte si se preguntan por qué vamos a dar un vídeo con mi mamá jajajaja bien echada la pupusa arriba la aguada puedes echar la pupusa así como está este frijón te doy 10 dólares ya dámelo a pagar aquí los tengo listos es un reto pues seguramente no dice yo se la he hecho mami y no me lo dame se lo doy si yo no me lo dame a dar un derrame jajajajaja y yo me lo doy a dar un derrame cacal se lo doy negra jajaja y necesito que me la eches así comoCE aj ajajajaja 10 dólares me doy ya ah porque 10 dólares no me quemo las miras quei noto yo si por 2 dólares me las quemo que plata pues si de verdad ajú definitivamente vamos a subir los frijoles de nuevo fíjese porque están muy demasiadas aguas los ponemos de agua de agua no pero que aquí falta que se seque yo creo que si voy a seguir atisando porque así no lo voy a poder sacar un montón de pupusas por una pupusas si esta guacalada si aguada viene agua terminada obviamente pero no me abunda como está así todo aguado mire el que te esta informando que te informe bien se queman las pupusas así niña ponga las hijas para que no se le abre con pan vamos allá arriba voy a hacer la pilota voy a atender a mi tía Luz se queda acá me haces me haces tenéis razón no tenéis razón vamos a ver que hay que ver si como queda el reglito que hay que dar oye si el chobolo esta muy aguado si porque el chobolo esta muy aguado se espera así se va a picarla pupusas así bien está rico si no no que si Jessica que me vas a contar algo a la que le gusta molestar y no dejes de trato, no a lo que le gusta a la gente que te moleste tan humilde que me vuelto yo que pero por tanto que te la picamos ahhh humilde, humildad ya esta esta de aqui esta esta de aqui esta esta de aqui esta esta de aqui esta y se limpia vaya se sacan se echan para alla y se limpia la plancha y el envolvedor le voy a ayudar le voy a ayudar ah vaya ah 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 no voy a seguir echando las cosas encima y miren que esa va a salir muy gruesa no va a colocar bien oye acá y la cepa voy voy para tres y media bien vaya y el problema es que ya estoy empezando como la solita estoy no en la hielera se la voy a si en la hielera que limpieza a plato Ya la limpie pues, para las consellas otra vez pues. Si es que la larga. Me esta arañando el video por favor. Si es que se hace bien. Así que se va a cambiar y se pasa un nuevo. Para que le quede compas de aquí y pueda limpiar así. Se termina a seguir quemando y se termina a llevar de negro. Porque el frijol está muy demasiado ahogado. Y ya está. Y ya está. Como puede ser esta zona chiquita en la plaza que está de acuerdo. Porque cada uno no quiere costumbres. Quiere este. Y práctica. Está desbollando todito. No. No te hagan a las 10 pesos aquí. ¿Todo el dinero? Sí. No me voy a trabajar solas solas. Y ya estás. Hay que estar apoyando aquí. Cienciosa. Esto no está más el trabajo de donde es que. Este se movía a todos aquí, que quiere ganarse. No digo que el trabajo allá es fácil para ponerlo. Mirenlo. Si no conozca agua. Ya limpio aquí. Lo limpio, pues. Ay, señor. Usted no trabaja como usted quiere. Nada, tía, mamita. Pues hace lo que usted quiere. Esa que lo que usted quiere. No, no me voy. No, no. ¿Para qué era la tiempo? Para las que me he... Tengo las que... En una hora las quiere para otra hora porque tengo las que ganar. Y se puede llevar de todas maneras ahí ni se le da. No, la tengo. Lo que hubieran hecho es mandar una trayelera. Ellos ya tienen una granja. Sí. 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 Bueno, como ya vieron en el principio del video, ¿verdad? estábamos haciéndolo de las pupusas, verdad, por cierto ya se las llevaron y pues ahí estábamos un poquito un poquito atrasaditas, porque hay cosas que no salen de al todo como dicen, bien pero este ahí le estábamos mostrando un poquito de todo así de que el video de allí, ahí quedó, verdad, ahorita ya vinimos aquí por San Antonio yo creo que ya varias veces los he traído por estos lados de acá ahorita no está la mamita, por ahí andaba pero yo me vine que me sobe porque estoy embarazada yo creo que voy a tener ay no sin broma muchachas no, yo vengo que me sobe porque estoy empachada me empaché, así de que hemos venido hasta casa de Antonio el día de hoy y miren, vinimos a topar con esta barbaridad de palo de limón tan cargado y nosotros comprando los limones a 10 dólares el ciento de limones pero miren aquí no hombre casi no me lo voy a llevar todo el día de hoy y si están bien altos mirenlo miren eso altísimos por cierto mari mari venga a subirse no dice esta mari penosa porque le da pena la cámara porque hasta el dolor se sale algún chavo aquí un dolor más no importa miren casi no casi no casi no no lo vamos a alcanzar pues si gente aquí ando yo el día de hoy donde mamita porque fíjense bueno ya les conté que he tenido un cursazo ahí dice ahí me van a criticar y me van a decir no se dice así Marlene y me van a decir pero como el salvadoreño así hablamos verdad entonces me van a criticar ahí no importa ya me estoy acostumbrando y pues si ya vieron verdad que he tenido dicen que es un mal que anda pegando un virus y pues estuve muchas tres días que por Dios dijo que casi me muero empezando y miren el niño de la lucita amaneció así ahora con el gran dolor en el estómago pero ese dolor le escapa matar a uno mucho con el gran dolor de estómago y con gran diarrea amaneció el niño también y pues Rubén así con esos síntomas andaba Rubén con esos síntomas andaba también y este anda pegando ese virus con todo muchas perros miran que perro eh Dios cuero no esto no lo voy a alcanzar Marlene esto no lo voy a alcanzar miren que bendición y dice que cuando la gente no está caña de verdad dije que cuando la gente no está caña para regalar dicen que los palitos echan hasta decidimos y yo creo que mi mamita no está caña porque veo una gran regazón de igualdad que barbaridad que no los apalellen que mejor se caigan solos o no los de abajo cortemos si hay bastantes hay bastantes hay pues si gente ya pues si miren el sabor del limón indio es inigualable el sabor del otro limón con el otro limón es más grande el pérsico más grande y con más jugo pero esto no lo tiene nada que ver con ese marrillo como un poquito más ácido que eres como agrio así es de que con este video lo vamos a ir despidiendo y yo pues muchas gracias como siempre por todo y por todos a todos así es de que nos vemos en otro video más saludos bendiciones y cuídense mucho feliz fin de semana bien Gracias por ver el video.